Oh no que no Pero una mañana en mi cama solo desperté Pero si no me querías, ¿por qué no me lo dijiste? Para empezar a olvidarte, porque las despedidas son tristes Dijiste que me quería y yo, dijiste que me adoraba Pero me quedé esperando el amor que tú para mí guardabas Yo sé que te quise mucho, mi vida nunca te olvidé Pero si quieres a otro que tenga suerte y te vaya bien Tanto que me inspiraba en ella, tanto que la amé Pero una mañana en mi cama solo desperté Pero si no me querías, ¿por qué no me lo dijiste? Para empezar a olvidarte, porque las despedidas son tristes Música Yo te quise, te quise, te quise mucho Yo te quise y nunca te olvidaré, mi amor Yo sí te quise, yo sí te amé Yo sí te quise, cielo, pero nunca te olvidé Yo te quise, te quise, te quise mucho Yo te quise y nunca te olvidaré, mi amor Música Yo sí te quise, te quise, te quise, te quise, te quise Música Yo sí te quise, te quise, te quise, te quise, te quise, te quise Yo sí te quise, te quise, te quise mucho Yo te quise y nunca te olvidaré, mi amor Tú que me enseñaste a querer, mi amor Tú que te marchaste, heredas, dejándome aquí un dolor Yo sí te quise, te quise, te quise mucho Yo sí te quise y nunca te olvidaré, mi amor Música 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 Música